18 minutos de intensa carrera continua. Esa ha sido la guinda del entrenamiento que esta mañana tenía planeada el preparador físico Luis Bonilla para la plantilla unionista. Una carga física necesaria para poder llegar a tope al inicio de la liga, pero que ya pasa factura a alguno de los futbolistas del equipo charro. Lo único es el tema físico, que con estas agujetas míticas de pretemporada, pero la verdad es que muy bien. Y como no solo de físico se nutren las pretemporadas, Perico nos ha dado unas pinceladas de cómo trabaja el nuevo míster. Ha insistido mucho en el balón, en que los laterales tiren mucho por arriba y que los centrales sean protagonistas del juego con la pelota y sacar el balón jugado. A pesar de la intensidad física de las sesiones parece que a algunos no les pesa y de principio a fin se convierten en los encargados de tirar de los compañeros más rezagados. Es el caso de Quique López y Sarmiento, a los que su físico les permite superar estos entrenamientos con mayor su altura que a otros compañeros. Igual es porque somos jugadores un poco más livianos, que no cogemos tanto peso, encima no hemos tenido tampoco unas vacaciones muy largas y no nos ha dado tiempo a ponernos gorditos. Pero bueno, sí que es verdad que cada uno tiene un ritmo ahora y lo que importa es imponer el tuyo para coger forma. Juventud divino tesoro que deben pensar algunos como Quique Martín, que no pudo completar esos 18 minutos. Mañana tendrá la oportunidad de volver a intentarlo, esta vez en una doble sesión de trabajo.